Tu mañana Baicachicha Vamos a ver un video de una protesta que hay Porque la gente no quiere que privaticen Pero ni loco Ni loco pensar en eso Eso está al lado de la UAS Para los que no saben No tiene audio eso El instituto del cáncer nuevo Como le dicen Cerca del parqueo Sí, al lado de los parqueos de Felipe Bautista Bueno, ahí está la protesta De todas estas personas Que hay pacientes, que hay empleados Que creo que está saturado Por el tema del Padre Vivido Cerco del cuartos de Santo Y sanos Aquí todos tuvieran Más o menos Más o menos Más o menos Con mi tanto de su lado Comienzo a sentir El cuartos de Santo No, señores, sería bueno, ¿verdad? Porque uno no puede hacerse Se me erizó la piel Viendo eso, profesor, a mí Uno no puede, Manuel Hacerse eco de informaciones Por eso hay que irse a la fuente Vamos a hablar con el director Yo quiero saber Yo quiero saber de quién es la idea Primero No, primero vamos a hablar con el director Para que él lo confirme Porque eso es un rumor Eso no se ha establecido De manera formal Que hay intención de privatizar eso Ahora, si el director del instituto Que lo está administrando No confirma que sí Que ya le han informado Que eso lo van a privatizar Entonces eso es escandaloso Porque en un país como este Donde la seguridad social Es una basura Donde la gente que tiene Un enfermo De una enfermedad catastrófica Se va a la quiebra No importa que sea clase media Que sea el demonio Que se lo lleva Cuando una gente le da cáncer Que te digan Oye Que te digan nada más Tenemos una institución Que ayuda a la gente A lidiar con esto Y ya la vamos a privatizar Vamos a hablar con el director Tenemos al doctor ahí Buenos días, director Don Nelson Baez ¿Cómo está? Bienvenido a tu mañana Buenos días Buenos días Buenos días, doctor Un placer Sí Escuchándonos a ustedes Yo me enteré de ese rumor El fin de semana Yo no sabía nada Y pues yo digo Lo mismo que están diciendo Diciendo ustedes Este Yo no puedo opinar Ante algo que es Un error Perdón Que es un Un rumor Rumor Entonces Doctor Pero ¿Cuál fue la información Que le llegó a usted? Así sea como rumor ¿Qué fue lo que le llegó? Y como este rumor Se ha esparcido de tal manera Que ya hay hasta una protesta Sí, fíjense A mí el viernes Me llamó un paciente Para decirme Sobre ese rumor Y lo que ellos pensaban hacer Luego se me acercaron Colaboradores médicos Para decirme Lo que estaba sucediendo El origen de ese hospital A mí me da pena Porque Yo me identifiqué Con ese hospital Sin saber Nunca lo había visto Sino hasta en el 2014 Porque yo ingresé al hospital Y no sabía Sobre el antecedente De que se lo habían ofrecido A la Liga Pero Una cosa u otra Una oferta Es una oferta Pero Pero no creo No creo personalmente Que la La Liga Que es una ONG Es privada Sea la única Que es un monopolio Eso no quiere decir Que este rumor Que dicen los pacientes Y los médicos Sea verdad Pero en caso De que se rumore Esto Yo como médico Como oncólogo Y que sea de paso Soy el oncólogo Más viejo Que hay en el país Yo le digo a ustedes Lo siguiente No le conviene Ni a los pacientes A los usuarios Ni a los colaboradores A los médicos Porque Es otra fuente De opción Para decirles a ustedes Un caso Hace siete meses Un paciente De un comportamiento Errático Mejor dicho Un paciente El familiar Del paciente Con un comportamiento Errático Me agredió A una enfermera Y a un médico Yo llamé Al Servicio Nacional De Salud A la parte legal Y me dijeron Que yo tenía Todo el derecho De obviar La entrada De este señor A mi institución Lo cual yo hice ¿Qué hizo este Familiar? Cogió a su paciente Y se lo llevó Para la autoinstitución O sea Él no estaba obligado A permanecer ahí Y creo que Esa opción De selección No se le deja Escribar Al pueblo dominicano En caso De que se esté Gestando algo Que yo Apelo A la luz La inteligencia A la sabiduría De las autoridades Superiores Para que no Obtener Doctor Yo quisiera Que usted Le cuente Al país Para el que No conoce Esta institución Cómo funciona Cómo opera Cuáles son Los costos Por ejemplo De un paciente Que llega allí Con un cáncer Y qué tipo De asistencias Ustedes le brindan Al día de hoy Para el que no Tiene recursos Y todo lo demás ¿Qué implicación Social tiene? No somos los únicos Porque hay instituciones Que trabajan también En beneficio De los pacientes El pedido HP También lo hace El PITER Pero nosotros Estamos obligados Obligados A darle Atención A los Usuarios Que lo requieren Y aunque no tengan El seguro ¿Por qué? Porque nosotros Entonces Ya hemos ido A la junta Para ver si nos pueden Agilizar los procesos Y nosotros tenemos Una oficina De trabajo social Y tenemos Una meta De dinero Que nosotros Estamos obligados A exonerar Y eso es parte De la deuda Que nosotros Arrastramos Pero es una deuda Que nosotros Hace luego Porque nosotros Somos un hospital De autogestión Es un hospital Que les voy a decir Lo siguiente Es un hospital Si ustedes van Ustedes van a ver Que es un hospital Organizado Es un hospital Limpio Y como ya dije Ayer El simple hecho De que los pacientes Se hayan identificado Con la institución Es porque Nos tratamos bien Porque una cosa No solamente Un tratamiento Como el cáncer Que afecta No solamente A los pacientes Sino el entorno Familiar Es importante La humanización Y el trato A mí no me interesaba Nunca Como director Del hospital Tener genios Yo quería tener Buenos médicos Que no fueran genios Buenos médicos Pero que se identifiquen Como el paciente Y me lo traten bien Poco a poco Uno va logrando Para decirles a ustedes Lo que uno ha logrado allá El año pasado Nosotros Certificamos En la norma Norma de calidad ISO 9001 Tres departamentos Asistenciales Y cuál es nuestra Misión Tratar de hacer Que todo el hospital Esté certificado Porque eso garantiza Y el trato Agiliza Agilizar Los procedimientos Y darle Calidad Y seguridad En los resultados Porque por ejemplo Las grandes filas Que es un concepto Errado Las grandes filas De espera No son una Demonstración De éxitos Yo creo que son Una demostración De fracaso Porque usted No tiene una respuesta Agil Que es lo que Debe tener un hospital Desgraciadamente La demanda a veces Excede Nuestra capacidad De respuesta Y tenemos Una lista de espera Pero no es lo que sea Doctor Doctor Sí Mire doctor Primero Muy agradecido doctor De tenerle aquí Con nosotros en tu mañana Doctor Vamos a poner Digamos Vamos a hacer Un ejercicio De especulación Vamos a decir Que este rumor Es real Para poner en contexto Lo que significaría Esto doctor Nos gustaría Que usted pueda Compartir con Nuestros seguidores Primero ¿Cuál es el costo? ¿Verdad? ¿Cuál es el monto Que invierte el hospital En un paciente Que llega allí En asistencia? Y segundo Todos los cánceres Son malos Uno lo sabe Todos son problemáticos Pero ¿Cuál es el promedio Que gasta un infeliz Un pobre Para tratarse un cáncer Por mínimo que sea Para poder contextualizar Lo que significaría Este crimen Para los pobres? ¿Cuánto es el costo Que una persona Un cáncer simple? Yo te voy a poner Un ejemplo Hay medicamentos Que tienen muchos años Hay medicamentos Y hay enfermedades Que pueden Se pueden generar 30 o 40 mil pesos Eso es una chilata Ahora Cuando tú me hablas Del promedio Yo te diría Así Me voy al otro extremo Hay pacientes Con enfermedades Catastróficas Como el cáncer Como el euseño Que pueden Incursionar En un monto De un día De 800 o 300 mil pesos Hasta un millón de pesos ¿En un día? ¿Están escuchando? En un día En un día Un paciente con cáncer Puede generar un PSG Claro que sí Entonces Cuando uno tiene Como institución Y los que saben De administración hospitalaria Saben que eso no es nada Para un oncológico Una deuda De digamos 140 millones de pesos Que no es una deuda real Porque nosotros En la Contraloría Esperando firma Tenemos 49 millones de pesos Esperando firma Para pagar Entonces ¿Qué sucede? Que un paciente Degenera Esa cantidad 50 pacientes Se pueden generar En una semana 50 millones de pesos Y están ahí No han sido pagados Por el seguro Pero están ahí Ingresados Y recibiendo el tratamiento ¿Usted me entiende? No es que Diariamente Ellos se van Van a generar Una deuda De un millón de pesos No Pero cuando yo lo veo Yo le mando el tratamiento Se lo transcribo Se le da Y otra La administración Se va sobre Un millón de pesos Ese día Doctor Hay pacientes Que se pasan Por ejemplo En la Euseña 30 días Ingresados allá Es una situación Que yo creo que Por eso es que yo No le he dado Tanta importancia Porque yo apelo A que las personas Del gobierno Tienen luces Y se van a dar cuenta De lo que está sucediendo Fíjense Nosotros tenemos allá Algo muy interesante Que es la única Radioparmacia Que hay en el país Y es Que nosotros Tenemos Un generador De Radioparma El ciclotrón El ciclotrón Entonces Nosotros Estamos Ya sufriendo A instituciones Que hacen P Privadas ¿Eh? Privadas Entonces Eso ¿Qué va a suceder? En un futuro Algo muy interesante En México Cuando La unamos Estaba Su ciclotrón Muy parecido Al nuestro Allá había Solamente Tres peces Súbitamente Al cabo de unos Dos o tres años La máquina Para hacer PES En la Ciudad de México Se incrementa En más De un 70% ¿Por qué? Porque ya El radiopármaco Está ahí No había que Buscarlo fuera Ya estaba Asequible Y abarata Los costos Doctor Eso es lo que Nosotros Hemos hecho El año pasado Nosotros ya Comenzamos A suplir El mercado Y ya sabemos Que hay como Cuatro o cinco Instalaciones Que se van a A valer Del PET Y de los Radiofármacos De la Radiofarmacia Del INCAR Y resulta Que eso Ha abaratado El precio De los estudios Los estudios Antes costaban Mil novecientos dólares Aquí en el país Desde que nosotros Abrimos y pusimos Los precios Abaratamos Ellos siguen ganando Pero menos Doctor ¿Pero quién es El más ganancioso De todo? El pueblo dominicano Que tiene Que ya su seguro No se merma De una manera Tan drástica Porque los costos Del PET Han disminuido Así es Doctor No teníamos El placer De conocerlo Felicitarlo Lo que hemos Visitado El INCAR Podemos decir Que estamos Ante un hospital Que no tiene Nada que envidiarle A ningún hospital Del mundo Yo he visitado El área Por ejemplo De facturación He ido Al área De facturación Un servicio Al cliente Una higiene Cuando tú entras La impresión Que tú te das Bueno Estoy O sea Ningún hospital Lo que hemos visitado Otros hospitales En el mundo No tenemos Nada que envidiarle Con ese sistema ¿Cómo está la situación Del Del Villini Que me dicen Que los Los pacientes Han tenido que pasar Para allá ¿Cómo se ha manejado Eso? ¿Cómo está la situación? El ministerio Tiene Un programa Muy interesante Que es Algo Importante Y es El programa De alto costo Que ya Las nuevas autoridades Los incumbentes Del programa Ya los visitaron Pero ¿Qué sucede? Con relación A la infraestructura Del Padre Villini Nosotros fuimos Recipientes De los cuatro Programas De alto costo Del Padre Villini ¿Cuál es el costo Para nosotros De eso? Que nosotros Tenemos más Ya dos años Con una Falta de capacidad De crecimiento ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento Era en la quinta planta Y Ahí Hemos cedido A nuestra Institución Hermana Del hospital Docente Padre Villini Esa área Estamos tratando De agilizar La Implementación Y adecuación Del área Oeste De esa planta A ver si podemos Ya Pues Ante la realidad De que han Permanecido ahí Pero se entiende Lo que ellos Hicieron En su momento Porque Nosotros somos El recipiente De la farmacia De alto costo Del ministerio O sea Nosotros manejamos Esta farmacia Está ya Localizada Y es una farmacia Con medicamentos Bastante costosos Pero Como usted dice Cada La Forma En que se maneja El hospital La forma De limpieza Porque Es evidente Que usted Entra allá Y como dice La gente Hay personas Que pensaban Que ese Era el privado Y yo le decía No, eso Es un hospital Público Porque yo me entrené En los Estados Unidos Yo tengo dos especialidades En los Estados Unidos Yo nunca Nunca vi Los hospitales Doctor Muchísimas gracias Si tenía alguna Última Reflexión Sobre el tema Este programa Está abierto Para usted Cada vez que lo necesite Muchas gracias Felicitarlo Por la gestión Doctor Estamos a sus órdenes Un abrazo Ahí está Estuvo con nosotros El doctor Nelson Baez Esperando que esto Sea solo un rumor Todos esperamos Bueno Los seguidores Están escandalizados En el YouTube Nada más con el rumor Entonces Porque fíjense Fíjense lo que dijo El doctor O sea Hay pacientes De estos señores Que pueden Gastar hasta Un millón de pesos Diario En un tema de un cáncer Y la gente que va allí Son desbaratados Señores Yo me pregunto ¿Por qué cuando hay Una institución Que es funcional Que es pública De una vez quieren privatizar Pero mira Lo que le asigna anual Si está funcionando bien Lo que se nasa Le asigna anual Para el tratamiento ¿Tú sabes qué sucede? Cuando tú lo consumes Te dan lo que te toca El próximo año O sea que no dejan De darte el servicio Por falta de recursos Cuando tú entras A ese hospital Y le recomiendo A la ciudadanía Parece una clínica Hermano Pero aquí no hay Una clínica como esa En el país Y la experiencia Que tenemos La experiencia Que tenemos nosotros Con la Plaza de la Salud Que eso ha sido Con dinero del Estado Estoy esperando Para que pasemos Con el comentario De Danira Dos puntualizaciones Yo critiqué De manera vehemente El tema De Que el PLD Hay una ley Que obliga Al Estado A enviar A todos los empleados Públicos Al Senasa Y eso nunca Se cumplió Todos sabemos Por qué Siendo el Senasa Uno de los mejores Seguros de salud Aún operando De manera deficitaria Si todos los empleados Públicos Pasaran al Senasa El seguro más fuerte De este país Fue el Senasa Y pudiera tener Un alcance mucho mejor Y una cobertura Sin embargo Por razones políticas Seguros aportes De campaña De los dueños De otras ARS Nunca Nunca Nos mandaron Política no Yo espero Que ahora En el gobierno Del cambio Eso se haga efectivo Recuérdate Que Abinader Anunció Que de aquí a diciembre Y van a pasar Dos millones de dominicanos Al Senasa Pero no es eso Pero no El empleado público Que son como 700 mil 800 mil Pero también Tú tienes que pensar Que cotiza Tú tienes que pensar En la carga Que representa eso Para el Senasa La capacidad De respuesta Claro Cuando tú tienes Dos millones de pacientes Ahí en consulta Mira La cantidad de doctores Danira El Senasa Escúcheme compañero El Senasa No es un favor No es un favor El Senasa Cuando usted nace Tiene que entregarle Su carnet De Senasa 12 millones Son los 12 millones De dominicanos Que tienen que tener De Senasa Lo dan como favores Esos 700 800 mil Empleados públicos Cotizan Y cotizan bien Claro Para Ese ingreso No llega al Senasa Al subsidiado Usted tú sabes Lo que pasa Que esos 700 800 mil Pacientes Van donde los mismos Médicos Yo no hablo Solo del ingreso Yo no hablo Solo del ingreso Pero oye Lo que yo te estoy diciendo Esos 708 mil Empleados públicos Que cotizan A la RS privada Se atienden Donde los mismos Médicos Que se atendieran Si fuera Si el gobierno Si el gobierno Del cambio Si el gobierno Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que Si el gobierno Del cambio Si el gobierno Del cambio Quiere realmente Generar cambio Primero que investigue Porque se estaba obligando A empleados públicos A irse a una RS Específica Que no es el Senasa Y segundo Profundicen Para ver quien es el dueño Del Senasa Profundicen Háganmese el favor Oigan esto Que dice Carlos 16 Tu mañana Bye Cachicha Baja Cachicha Baja Cachicha Baja Cachicha